5 lugares para visitar en Orcasia Caldas 1. Salto de las Pavas Un lugar encantador en medio del bosque. Realizarás una caminata de 25 minutos hasta encontrar estas hermosas piscinas naturales. 2. Cascada La Clara Una cascada de 103 metros de altura. Aquí podrás apreciar este hermoso paisaje y conectar con su tranquilidad. 3. Río La Miel El cual desciende de las montañas. Podemos practicar deportes como tubing y body rafting. Durante el recorrido podrás observar calles de agua. La vista de la naturaleza es espectacular y tendrás una experiencia fuera de lo común. 4. Embalse Amaní Allí podrás apreciar la inmensidad hídrica de Caldas. Navegarás por sus aguas y aprenderás todo sobre su historia. 5. Río Manso Uno de los ríos más cristalinos de Caldas. Podrás realizar snorkels, saltos y descubrir la naturaleza que rodea este lindo lugar. ¿Atreverías a vivir esta aventura? 6. Río Manso